Padres de familia de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, del ejido del Balcón, tomaron las instalaciones de la subdelegación de los servicios educativos en Costa Grande para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero envíe tres maestros, ya que desde hace tres años no han tenido este recurso, perjudicando directamente a un total de 75 niños. Debido a la problemática de la falta de maestros, tenemos aproximadamente tres años ya sin maestros, tenemos 75 alumnos o hijos ahí del ejido y entonces solo hay un maestro. Gerardo Atanasio Saucedo, habitante de la comunidad, dijo que solamente los han traído dando vueltas de oficina en oficina sin que resuelvan de manera definitiva, pese a que la comunidad brinda todas las facilidades a los docentes al dotarles de estancia, alimentación y transportes. Acusó al jefe del sector 08 del nivel primaria, Eduardo Lozano, de ser el responsable de esta medida depresión que los obligó a realizar el movimiento que viene arrastrando desde hace tres años. Entonces ahorita pues prácticamente nos han tenido con fechas y que le resolvemos y así nos llevan. Entonces no queríamos llegar a estos términos, pero pues yo creo que ya es suficiente, ¿no? Entonces estamos tomando esta postura. El número ideal para que pudiera funcionar bien y los alumnos no se atrasen, ¿cuántos profesores debían estar en las aulas? Prácticamente estamos hablando de cuatro. Sí, ahorita pues es uno nada más el que está allá y es el que pues le está echando ganas incluso con aportación misma de recursos de los mismos padres de familia. Entonces. Estas solicitudes, dice que desde hace tres años, ¿no les han dado interinatos, algo provisional? No, 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 prácticamente no. Solo nos, este, sí se han tramitado, este, documentos y se ha llevado hasta Chilpancingo, pero al parecer que la problemática está aquí con este, con el jefe de sector de aquí de, de, de Tecpan. Sí. Ajá. O sea, ¿de aquí mismo pudiera generarse la solución? Eso se pretende. Prácticamente que de aquí, este, esperamos que nos resuelvan esto porque así nos lo han asegurado. ¿Ustedes vienen con la disposición de no soltar las instalaciones hasta que les resuelvan? Claro, esa es la postura de nosotros ahorita, de no irnos hasta que no nos den una respuesta y prácticamente pues venimos por los maestros. Así es. ¿Solamente sí se van a regresar por los maestros? Solo así, solo así. El tiempo que llevan, tomadas las instalaciones que son aproximadamente tres horas, no se ha acercado nadie a dialogar con ustedes, el propio delegado regional Fernando Leiva, ¿alguna autoridad educativa? No, pues aquí no, aquí llegamos a tomar la instalación desde las siete de la mañana. Ha venido gente y a preguntarles por qué, respetuosamente les hemos respondido y este, autoridades, pues no, prácticamente. ¿El jefe de sector? El jefe de sector, cierto. ¿Vino él? Vino él y pues haciéndonos saber que llega en unos momentos el delegado y es el que estamos esperando. ¿Cómo le están haciendo, bueno, el maestro, cómo le está haciendo porque es una carga bastante pesada, no? Claro, es muy difícil, de hecho, pues ya hasta quiere venirse. Entonces, la presión ha sido muy fuerte tanto para él como para nosotros, como padres de familia. Debido a la crisis, pues nosotros estamos representando alrededor de 45 padres de familia que no han podido bajar por lo mismo, ¿verdad? Entonces, es un esfuerzo también que estamos haciendo nosotros y tanto por el interés que tenemos también de la educación de nuestros hijos. ¿Ustedes como padres de familia, como autoridades de la comunidad, apoyan a los maestros, es decir, la comida, la propia vivienda, la estancia? Ah, claro, 100%. Somos personas que entendemos la situación y estamos aportando todo lo que esté a nuestro alcance para que se sientan cómodos los maestros. Entonces, ahorita es irse con los tres maestros. Sí, claro, esa es nuestra postura, esa es la decisión que hemos tomado todos a nombre de toda, y aquí pues está el comité también. Cabe señalar que desde las 7 de la mañana de este día, los padres de familia colocaron pancartas en el acceso principal y posteriormente cerraron la puerta para impedir el paso de los trabajadores y presionar a las autoridades educativas que resuelvan sus demandas, que desde hace tres años vienen padeciendo. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes. ¡Gracias!